Tú estás en todo tu derecho a hacer cambios si es que así lo consideras, ¿ah? Puedes pedir tiempo en lo que tú mandas acá. Bajo a Piero. Aquí está Piero. Pancho. Rosa García. Solamente seis. Creo que hay uno más ahí en los combatientes, chicos. Ordenense. Muy bien. Solo seis en la cancha. Tres hombres y tres mujeres, incluidas las capitanas. Vamos a empezar entonces. Pancho, tres hombres y tres mujeres. Como en la playa de Copacabana. El vol de playa. Tres, dos, uno. ¡Empezamos! De allí va Paloma Fiusa, la china. Ducelle, me encantan sus medias. Cuidado, cuidado, cuidado. Este es el primer de Pancho. Fue el apunto para los guerreros. Vamos con todo, guerrero. Vamos con todo. Dos series, diez puntos cada uno. Paloma Fiusa. Va a venir el saque de palo. Buscando. Apuntó. Esquinita. Va respondiendo Pancho. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? A ver, ¿qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? A ver, fue adentro. ¿Qué dice adentro? Fuera. Vamos a hacer la imagen. Vamos a repetir las imágenes. Pancho la toca. Y la toca mal, ¿no? Porque casi se fractura el dedo. La verdad que no queda muy claro, ¿no? La verdad que no caía, esta sí. Esta sí, ahora, ¿eh? Estaba afuera, estaba afuera. Está complicado. No se puede llegar a una determinación. Está complicado. Y cada punto es importante porque todos los equipos están luchando por el premio. Espera, espera, espera. Espera, dice el árbitro. Punto para los combatientes. ¡Punto para los combatientes! Terminando el árbitro. Uno a uno. Qué buenos somos. Vamos, Mario. Vamos, Iri. Ahora saca a Mario Iri Barre. Le da con una palma muy fuerte. Punto para los guerreros. Dos a uno. Con calma, con suavidad. Chicos, asegúrense, por favor. Si tienen que hacer cambios, se hacen cambios, pero hagan los cambios justos. Vamos, chicos. Dos a uno el marcador. Vamos, vamos, Facu. Vamos, Facu. Vamos, Facu. Facundo. Y lo deja corto. Facundo hizo sus pilinos en el bola y playa de La Paz, Bolivia. A ver, chicos, por favor. Patricio, orgánicense. Vamos, vamos. Va, Lucelia. Asegúrese. Bien, Lucelia. ¡Vamos! ¡Felento! No puede, Piero, no puede. Paloma. Muy bien. Para los combatientes. 3 a dos. Vamos, chicos, orgánicense. Es importante ganar este partido. Porque hoy hay premio. Hoy llegamos el premio sí o sí, combatientes. Lucelia. Sacó Lucelia. Eso, Lucelia. Patricio. Se lucha con todo. Viene el mate. Pancho. ¡Punto! Punto para los combatientes. 4 a dos. Vamos, vamos. Chiquitita Rosa García. Qué lujo, ¿eh? Vamos, Herreros. 4 a dos. El marcador gana en los combatientes. Vamos, servicio de Lucelia. De Lucelia. Igualito, Lucelia. Con calma. Esa barriga va sacando. Bien la poderosa. Lucelia. De pie de Montenor Paz. Vamos muy bien, Paz. Punto, 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 punto. 3 a 4. Si hay que hacer un cambio, hagamos el cambio, Leila. Si hay que hacer un cambio, hagamos el cambio, por favor. Va Macarena. Le lanzan las pelotas con la vida en los ojos. Aquí está Macarena. Está con Macarena. Y se queda corta también. Vuelvo a repetir. Si hay que hacer cambios, hagamos cambios, por favor. 5 a 3. El marcador. Aseguramos el saque. Aseguramos el saque. Saco Pancho. Recibe Panoma. El guacho, Ley. Pegando Ley. Punto. Vamos. Punto para Los Guerreros. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Vamos, entonces. Aquí está el punto para Leila. Va a sacar el equipo de Los Guerreros. 4 a 5. El marcador. El pato busca el empate. Va Patricia Panadi. Saco Patricio. Ducegna responde. La regala. Ley. Ley lo quiere perdonar. Ley lo perdona. Punto. 5 a 5. Vamos, estamos empatejando. Vamos, chicos. 5 a 5. 5 a 5. Vamos. Patricio. Busca el del nivel. A 10 puntos cada 100. Saco Patricio. Va a buscar Docegna nuevamente. 3 que va por la pelota. Vamos, vamos, vamos. Cubre, cubre. Vamos con todo. La regala levantada al guacho. Cuidado por la cama. Guacho. Punto para los comandantes. Leila, si hay que hacer un cambio, por favor. Te pido que lo hagas. 6 a 5. El marcador está ganando. Va a sacar Anelia. Eso, eso. Viva Anelia. Viva Anelia. Viva Anelia. Igual. De 6 a 6. Aseguren con la bombeadita, mejor. Bombeadita. 10 puntos por 6. Recuérdenlo. Aquí vendrá el saque de Piero. Dale Piero. Saca Piero. Que pase. Que pase. Vamos. Reciben y va a arreglar. Vamos, chicos. Vamos. Vamos, chicos. Por favor. Punto para los comandantes. 7 a 6. Rosa García, tú estás en todo tu derecho a hacer cambios si es que así lo consideras. Puedes pedir tiempo en lo que tú mandas acá. Va a jugar Piero. Aquí está Piero. Pancho. Rosa García. Pancho. ¡Vamos! Punto para el equipo de Diego Guerrero. A 10 puntos. A 10 puntos. Quiero ese. Vamos, chicos. Impresionante. Sato Pancho, pero una descoordinación total. Vamos. 8 a 6. Muy bien, Pancho. A ver, y saque Piero. Dale, Piero. Dale, Piero. Lo busquen y va. Vamos. Eso. Aseguren. Aseguren, faltan 2 puntos. Aseguren. El guacho. Dale, con todo. El guacho. Eso. Pancho. Vamos. Evolución. Salva lleno. Salva, Paula, Paula. Mate, mate. Aquí está el 10 puntos. Bien. Excelente. Mate, 9 a 6. El marcador. Sí, guachino. Sí, me quiero ver. Un campeón. Eso. ¿Qué tal? Le mando a Mate, guacho. Esa. Vamos, vamos, guacho. Aquí. 9 a 6. Aquí puede terminar. ¿Hay cambios? Parece que hay. ¿Qué es lo que pidieron? ¿Tiempo? Tiempo, tiempo. Tiempo, entonces. 9 a 6. Está el marcador. Según te cañen en este lado. Guerreros y combatientes. 9 a 6. El primer set a favor del equipo de los guerreros. Hoy hay un premio importante, misterio. Señor, te lo he dicho. Vamos por los 10 puntos. Es importante ganar. Aquí puede, aquí puede ganar el equipo de los guerreros. Vamos por los 10 puntos. Roji Verde. Vamos por los 10 puntos. Vamos por los 10 puntos. Vamos. Van a ir la devolución de Macarena. Vamos. Atacando el equipo de los combatientes. Vamos por los 10 puntos. ¡Oh, Rafa! Termina el primer set para los guerreros. Por 10 a 6. 1 a 0 el marcador. Vamos, chicos. Para este segundo tiempo, Rosa, haz los cambios que crea considerado. Porque tenemos que ganar como sea para ir al siguiente set. Y el tremendo salto de Pancho para pegarle al aire. Para pagarle al aire. Le va a haber dolido al aire. ¡Vale! ¡Valoma, Valoma, Valoma! No, con los dedos. A ver, señor. Segundo, segundo, segundo. ¡Vale, Valoma! ¡Vale, Valoma! ¡Vale, Valoma Guerrero! Se lleva en el juego. Tenemos que espantar acá, combatientes. Arranca Duselia. Vamos, Duselia. Asegura con el saque. Con chiquita normal. De ahí, de color celeste. Duselia. Sacó Duselia. ¡Asegúrenlo! La devolución es de Macarena. Salvan con todo los Guerreros. Quería colocar en Lino. Leila, Macarena. Mate, mate, mate. Leila salva al fondo. Duselia. Se iba, se iba. ¡Ale! ¡Punto! ¡Punto! 1 a 0 los Guerreros de Rey. ¡Miren qué festejo! ¡Eso es horrible, Guerrero! ¡Eso, Flory, Rale! ¡Eso, festeje, Melissa! ¡No, no, cero está el marcador. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Volenta y alicia el chico! Va Paloma Fiusa. ¡Va Paloma! ¡Hoy estamos con Leila! ¡Hoy estamos! ¡Con la China Rosa García! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Regate! ¡Ven, arriba, arriba, arriba! ¡Ven, la Huacho! ¡Bien! ¡No borrose! ¡Fuera! ¡Punto de empate! ¡1 a 1! ¡1 a 1! ¡1 a 1 el marcador. ¡Va a China! ¡Tenemos que empatar esto! ¡China! ¡Vamos que ganar! ¡Quieren pasar el equipo de los combatientes! ¡Sacan a China! ¡Pidero! ¡Aseguren, chicos! ¡Mantarena! ¡Vamos! ¡El Huacho! ¡El Huacho! ¡Bien! ¡Excelente de lleno hacia dentro! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Invasion o no! ¡Invasion! 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 ¡Y casi, casi el Huacho en la fecha! ¡Mis a Chieven! ¡Pase que la inversión! ¡Bien! ¡Aquí está la repetición! ¡El Huacho! ¡Quino! ¡Uy! ¡No puede no! ¡Bloquea totalmente dentro de la cancha de los Guerreros! ¡Válida la decisión del árbitro! ¡Muy bien! ¡Al servicio! ¡No lo reconocemos! ¡El equipo de los Guerreros! ¡Con Leyla Mal a recepción! ¡3 a 1! ¡Vamos Guerreros! ¡Chico! ¡China! ¡Rosa! ¡Si es necesario, pide tiempo, por favor! ¡Para concentrarnos! ¡Tenemos que ganar este set como sea! ¡China! ¡Está en dificultades! ¡Qué leoncita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mercedes está perdiendo el segundo, 3 a 1 es el marcador Leila, va Leila Reviéntenme esa cancha, vamos Y fuera Vamos, pidan tiempo, por favor Tenemos que ganar este set Vamos así Tenemos 4 a 1 Vamos por delante, vamos Aquí va Leila Chihuahua Buscando al fondo Pancho nuevamente Iribar, Retocelia Arma el equipo de los guerreros Mata corto, punta para los combatientes 2 a 4 Gino asegura el saque, bombeadito nomás Sacando Gino Buscando a Leila El guacho Interviene ahora Macarena, va Rosa García Iribar 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 Punta para los combatientes Interviene ahora Todo? Los trabalos Agradecеры Tendida ¡Gracias!